Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina Hoy vamos a hablar de una munición de Mauser 7 de 65 Mauser argentino bastante extraña, está en mi colección y nunca se me había ocurrido hablar sobre ella porque no es particularmente muy interesante pero la vez pasada me habían preguntado y la habían confundido con la de 1891 que es la que tiene el tiro ojival este es un peine original de 1891 este es el peine de 1909 los dos van indiferentemente pero bueno, sepan que este peine es el de 1891 quiero que vean la diferencia se parece como si fuera a la bala de 1891 pero cortita como viraje de la hoja entonces me dicen, bueno, pero para qué sirve acá traje para que vean un peine también de municiones Pitzer la ven de 7 de 65 ven que es una munición rarísima bueno, esta munición, si la encuentran es una munición que se denominaba tiro al ciervo pero no estaba pensada para tirarle a ningún ciervo sino que estaba pensada para disparar contra siluetas metálicas en polígonos básicamente la silueta metálica recordarán aquellos ya viejos tiradores por algunos años encima los polígonos antes tenían las siluetas metálicas a 25 metros básicamente las tenías la silueta de frente y la silueta de perfil la silueta de perfil representaba un hombre con levita levita esa, levita del siglo XIX imagínense que viejo que era el tiro con silueta metálica que me acuerdo yo cuando era chico, les cuento ya que estamos acá en el tiro federal de San Fernando yo de chico viví mi vida ahí adentro estaba la silueta de la línea de 25 metros silueta metálica y cada tanto tiempo sonaba la chicharra alto el fuego dos pasos para atrás todo el mundo y iban unos pobres chicos que estaban con el negro humo el negro humo era una agua con una especie de pintura negra que se diluía en agua y pintaba las siluetas entonces cada vez que pegaba el tiro quedaba marcado el plomo marcaba el material del acero de la silueta ¿qué pasaba? si vos le llegabas a tirar con un fusil, no sé, con un falo, con un mausa le hacías un agujero a la silueta y después la arruinabas y había que hacer un relleno ahí en ese agujero que vos le habías hecho entonces Fabricaciones Militares desarrolló esta munición que básicamente lo que permitían era utilizarla por supuesto que es una munición de muy baja velocidad anda en el orden de disparo de unos 300 metros por segundo y lo que permitía era disparar fusiles a distancias de 25, 30, 40 metros básicamente las podías disparar contra las siluetas metálicas de arma corta es un cartucho extraño yo tengo este peine, lo tengo en mi colección obviamente no tiene ninguna utilidad más allá que trae la colección porque no veo que necesidad habría de tirar con Mauser a 25 metros a menos que me estén entrenando para algún fusilamiento cosa que no es el caso pero bueno así que realmente era un precio interesante las voy a volver a mostrar con respecto... esto es un 1891 ve que la munición es ojival fíjense cómo es es como la munición ojival pero cortita ¿ven? ahí es cortita entonces tiene mucha menos masa muchísima menos masa muchísima menos velocidad inicial por lo tanto muchísima menos energía de modo tal que no logra... se comporta como un buen tiro de arma corta y no logra perforar las siluetas metálicas de chapa de acero si les gustó el vídeo denle un like suscríbanse al canal y nos vemos... y perdón antes que me olvide si alguno tiene alguna anécdota de esto cuéntela que siempre enriquece al canal porque siempre hay algún seguidor que no usó nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!